Para terminar, vamos con 3 implica 1. Es decir, partimos de esta hipótesis y queremos ver qué dice son equivalentes. Voy a empezar representando la hipótesis que tenemos gráficamente. 3 implica 1. Tenemos que tenemos una aplicación f de v en v', que en las bases v y v' tiene asociada la matriz. Y la hipótesis nos dice que, si componemos con la identidad como hemos hecho antes, ambos lados, de forma que la aplicación compuesta sigue siendo f. Y aquí, a la izquierda, vamos a considerar la base v''. Aquí la base v'', y la hipótesis nos dice que la matriz asociada a f en estas bases es c. Nos gustaría, ¿vale? Lo que he dibujado en el diagrama es lo que nos dice la hipótesis 3. Lo que nos gustaría es ver que existen p y cuinvertibles, tal es que p por a por q es igual a c. Esta es la definición de que a y c sean equivalentes. Bueno, pues, en vista de lo que tenemos y lo que nos gustaría y lo que hemos hecho en la demostración anterior, pues, todo está sugerido, ¿no? Es decir, cómo seguimos, cómo terminamos la demostración. Parad el vídeo y pensad cómo terminar. Bueno, no es más que dar nombre a la matriz asociada a esta aplicación de identidad de v' en estas bases. Entonces, damos nombre a esta, a la matriz asociada a la identidad de v' en las bases b tilde y b. Como son matrices, ¿vale? Es decir, estoy diciendo C a p, la matriz asociada en las bases b'', b tilde' a la identidad de v'. Y q, la matriz asociada a la identidad de v' en las bases b tilde y b. Es decir, p y q son matrices asociadas a la aplicación identidad, por tanto, p y q son matrices invertibles. Bueno, son matrices asociadas a la identidad, por tanto, p y q son matrices de cambio de base y, por tanto, son invertibles. Como p y q son matrices de cambio de base, p y q son matrices de cambio de base, p y q son inversibles. Vale, además, por la fórmula solveré la matriz asociada a una composición, c, que es la matriz asociada a una composición, af en las bases b tilde y b tilde' prima, nos vamos al diagrama, pues la matriz asociada a af en las bases b tilde y b tilde' también es el producto de las matrices asociadas de final al principio, es decir, es p por a por q. Con lo cual, las matrices p y q son invertibles y además cumplen que p por a por q es igual a c, con lo cual hemos visto lo que queríamos. ¡Gracias!